Tras triunfar en Castellón, ya ha llegado a Valencia. Hasta el próximo 18 de febrero, el proyecto de moda Arte en Blanc os espera en el Monasterio de San Miguel de los Reyes. Una gran exhibición de talento y vanguardia. 26 diseñadores del panorama actual que apuestan al blanco. Exposiciones, fashion shows con conferencias y mesas redondas. Arte en Blanc es el proyecto de moda y diseño que se exhibe durante tres meses por centros de arte y museos de las capitales de Valencia, Castellón y Alicante. Ahora en Valencia, en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, en la Avenida de la Constitución 284.